¿Qué es la carrera de especialización en metodología de la investigación? Bueno, en este momento uno de los principales objetivos que tenemos es la realización de la apertura de la tercer cohorte de la carrera de especialización en metodología de la investigación. Esta carrera cuenta con la acreditación de CONEAU y tenemos un acuerdo paritario con los docentes para que este programa esté incluido como una capacitación gratuita para los docentes de UNERCO. Este posgrado tenemos abierta la inscripción ahora en el mes de marzo y está iniciando sus clases en abril. En carreras tenemos en este momento en curso lo que son las carreras de especialización en contabilidad y auditoría y la especialización en costos y gestión empresarial. La de costos es la tercer cohorte y la de contabilidad es la de segunda cohorte en curso. Después tenemos programas que son integrados por cursos de posgrado, temáticas que van abordando los distintos programas y tenemos dos para alargar en este año. Uno de ellos es el de gestión de organizaciones de la economía social. Esto está destinado a todos aquellos que pretendan involucrarse en emprendimientos, empresas, que estén vinculados con el área social. Va a ser un programa que se va a desarrollar de 12 meses, empieza en abril y está terminando en marzo del año próximo. El otro programa de posgrado que tenemos es el de gerenciamiento y liderazgo del talento humano. Este programa es la tercera edición que vamos a iniciar. Es una propuesta que está orientada a las personas que están gestionando y liderando talentos en las organizaciones. No solamente las personas que lideran grupos de trabajo, que son jefes o coordinadores de grupos de trabajo, sino también es muy productivo para la persona en sí misma, para liderar y gestionar los propios talentos que uno tiene. Está concebido sobre la base de que las organizaciones son organismos vivos, que se mueven, que interactúan y que en esa interacción tienen que estar adaptándose permanentemente. El año pasado tuvimos una experiencia muy linda, un grupo de 24 o 25 personas. Se trabaja de manera muy personalizada. Los docentes atienden personalizadamente los casos que cada uno tiene en sus espacios laborales y se interactúan con algunas clases al aire libre, donde se hacen juegos cooperativos. Y bueno, eso va haciendo que a través del hacer, del ensayar, se vayan captando algunas miradas distintas de cómo actúan las organizaciones. Otra de las actividades que quería mencionar es una actividad prevista ahora para junio de este año, que es en la carrera de Especialización en Metodología de la Investigación, y la Secretaría de Postgrado, que se está organizando una jornada de los postgrados de Metodología de la Investigación. Tanto viendo la experiencia que tiene en esa área esta facultad, con el inicio del postgrado en Metodología en los 90, lo que se pretende es justamente hacer una jornada donde participen todos aquellos alumnos, exalumnos, docentes, que han participado a lo largo de todos los años y todos los investigadores y personas que se puedan sumar a este evento. En esta jornada, bueno, está abierta la inscripción para ella y se están recibiendo las ponencias. Bueno, y sería en junio de este año.